¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Arte de Got? Bueno, pues el día de hoy nos encontramos aquí en el centro de la Ciudad de México porque bueno, tenemos de visita a El Kiss nuevamente y nos venimos a encontrar con él después de, ¿qué tendrá? ¿Dos, tres años? Más o menos tres años. Aproximadamente tres años de su última visita aquí a la Ciudad de México. Al DF. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias por entrevistarme y un saludo a todo el público que tienes en México. Y aquí estamos, vinimos a un esto y nos fue bien. Estamos de paseo también. ¿Cómo se escucha El Arte de Got allá en Estados Unidos? Porque de pronto, bueno, nos dicen que algunos paisanos latinos, que bueno, nos ven mucho por allá. ¿Sabe usted de eso? Sí, no, sí, hay buenos comentarios que tienen mucho público, sobre todo. Y ahí se dan cuenta de la entrevista de las leyendas. Y hablan de todo. Se dan cuenta y no andan preguntando en otro lado. Ahí se dan cuenta el martes de dos que están informados de las leyendas. Y bueno, justamente decíamos hace dos, hace casi tres años que nos encontramos. ¿Y a qué se debe su visita en esta ocasión a la Ciudad de México? Una por pasearse y otra porque hubo dos expos y ahí estuvimos en la red. No, no es muy común justamente ver a Kiss en estas expos. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo lo recibió la gente por acá? Bastante bien, nunca me había presentado así en expo, pero sí, bastante bien gente que ya no va a la lucha. Y no porque no esté uno, sino porque se cambian de ubicaciones y dicen no hay tiempo, hay trabajo. Pero ahí estamos, nos vemos en los videos del arte del golf o en revistas. Y mucha, mucha gente preguntaba cuándo regresas, cuándo. Tal vez en unos cuatro meses venga con mis hijos a una gira más o menos de cuatro o cinco días. Y justamente por no ser tan común, ¿cómo se sintió usted? Acompañado de sus compañeros, justamente de su tiempo. Y con esta gente que llega con gusto a verlos, ¿no? Ajá, sí. Estaba Super Astro, Mogul, Halloween. O sea, no, no, se ve uno muy común, pero se encuentra ahí, te encuentran los recuerdos. Cuando luchabas contra Halloween, cuando eras pareja de Super Astro y de Mogul. Aquí en la Gran México también hice pareja con Mogul. Halloween, pudiéramos decir que ya no fue tanto de su época, pero todavía le tocó. No, todavía le tocó. ¿Verdad? Unos raquetazos le quise, que inclusive se acordó. Oye, me querías matar. No, pero bien, bien. Sí, él era de, yo ya iba, como dicen, menos luchas y más promoción. Así es. ¿Y la gente qué le dice, el público qué le dice, el aficionado qué le dice? Que cuando regreso, o si me pienso retirado. Ya te he retirado, pero no, no, como se dice. Ya que diga, me voy a retirar ante el público de México. Tal vez muy pronto hable con alguna empresa y venga a retirarme aquí a la DF. Oiga, y en aquella entrevista justamente hace tres años platicábamos de esa posibilidad, de ese deseo suyo de poderse retirar. O sea, quizás, si hubiese sido posible, dentro de la empresa mexicana Lucha Libre, lo que hoy se conoce como el Consejo Mundial. Sí, iba, tenía pláticas con ellos, pero vino lo de la pandemia, vino otras cosas personales. Y todavía estamos de nuevo y vamos a ver si hay pláticas para ver con ellos. Y si no, en una empresa pequeña no importa. Lo que usted quiere es reencontrarse con el público y despedirse bien de la Lucha Libre. Exactamente. Y nos hablaba de cuatro o cinco meses en los que pudiera venir nuevamente y acompañado a sus hijos. Cuénteme un poquito. Pues sí, queremos venir a hacer temporada esos cuatro días. Y si es posible, otros cuatro que hubiera, Pierro me había dicho que tenía plazas. Y vamos a ver eso. Estamos en pláticas también. Claro, y la idea es que venir a luchar. Venir a luchar y para acompañar a mis hijos para que agarran camino o la gente los conozca. Claro. Y ya más adelante a hacer en serio mi retiro. Ya más en forma, ¿verdad? Ya más en forma. Y bueno, hablábamos de esta presentación en estas expos a las que no estaba usted, pues digamos que tan acostumbrado. Bueno, ¿qué productos trajo justamente para poner en venta a las expos? No mucho, traemos máscaras, camisetas, máscaras originales. Sí. No traigo, como se dice, imitaciones ni nada. Y si a alguien le interesa, pues se las vendemos. ¿Son puras máscaras, digamos, que usted utiliza? ¿O ha utilizado nada más para pura presentación? Exactamente. La negra esta, luché con ella. Esta también es una presentación de autógrafos. Y este es un diseño nuevo. Y estas son las originales de presentación cuando llegas a una arena, la que tengo puesta. Y tenemos varios colores, plateado, dorado. Si les interesa. Con mucho gusto. Si les interesa, pueden aprovechar justamente que anda usted aquí en la Ciudad de México. Exactamente. Va a estar unos muy pocos días. Hasta el 4 de marzo, más o menos. Y si alguien se interesa, bueno, es posible que incluso usted se las entregue personalmente, ¿verdad? Exactamente. Parte suya, si nos hace el favor. Por supuesto. Ya sabe que aquí estamos a la disponibilidad de ustedes. Y canales de ustedes. Perfecto. Y bueno, vemos que también trae usted playeras. Playeras del Kiss cuando... Rememorando los viejos tiempos, ¿verdad? Caricatura de la leyenda. Kiss la leyenda. Y bueno, lo que se nos olvidó fueron los cubrebocas. Que bueno, pues igualmente que las máscaras, bueno, son muy atractivos. Y bueno, yo quisiera preguntarle qué tan al alcance del bolsillo de la gente están estos productos. Bastante económicos. Sí. Y se comunica con usted y yo le doy el precio a usted y ya... Y ya se los damos a ellos y los ponemos en contacto. Sí, perfecto. ¿Verdad? Y bueno, ¿qué ha sido justamente de Kiss en el tiempo que no nos hemos visto? Trabajar, luchar, hacer luchas. Es poco. Es poco. También vender en internet, mis chavos. Sí. Venden por internet tus productos porque no había mucha lucha libre. Sí, exactamente. Y los lugares que nosotros hacemos son lugares del gobierno. Memos te lo rentan, no puedo hacer luchas. Así es. En ese año pasado, si hice dos, fueron muchas luchas. Pero estamos bien. Inclusive con la pandemia, los cubrebocas, era lo que más se vendía. Claro. ¿Y dónde ha quedado la parte del promotor? Igualmente. Igualmente. En stop, ¿no? Exactamente. No había... Tienes que parar. Pero estamos en camino de unos dos meses más a empezar otra vez. Empezar nuevamente, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues ya que lo tenemos aquí, ¿por qué no nos cuenta alguna de aquellas muchas anécdotas que, bueno, pues que puede tener el Kiss o que tiene el Kiss en su paso justamente por la lucha libre? En estas temporadas que venía a hacer a México, en su tiempo allá en Tijuana, en Estados Unidos, en esta parte de ser promotor. ¿Por qué no nos cuenta una anécdota que se le venga justamente a la memoria? La anécdota que me viene a la mente ahorita es cuando la lucha de Popitecus en la eliminatoria del campeonato de peso completo, cuando el señor Barradas... Pues era un comisionado muy duro. Como yo radicaba en Tijuana y Estados Unidos, me gané el campeonato y me ausenté un mes. Dice, señor, si no viene y expone su campeonato y lo vemos aquí más seguido, se lo vamos a desconocer. Eso es una anécdota que el señor Barradas me quería desconocer como campeonato. Pero gracias a Dios me vine otros cinco meses y ya no la hizo de todo. De eso pudiéramos hablar de la seriedad que se le daba entonces, porque bueno, hace no mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, no sé si usted supo, bueno, por ahí el Diamante Azul era campeón nacional completo, se fue de la empresa y bueno, sucedieron ahí cosas que no vienen al caso ya a contar. Pero bueno, eso habla de la seriedad que le daban justamente a los campeonatos ángeles, ¿no? Ajá, sí, tenía mucha seriedad. Y era bueno también inclusive en la lucha que le gané la máscara a Super Máquina, a José Torres, también el señor, él pensaba que me iba a ganar porque estaba programado aquí contra tinieblas, máscara contra máscara, y el señor le suspendió la lucha de máscara contra máscara. Sí, porque bueno, ya era un fraude, ¿no? Ya era un fraude, exactamente, pero él pensó que él iba a ganarme, pero ya ves que empezaba el internet y ya mandaron fotos y todo eso, y pues gracias a eso a mí me dio mucha publicidad. ¿Llegó a tener algún problema, digamos, fuera de la lucha, justamente con sus compañeros? No, no. ¿O siempre como profesional, solamente arriba de...? Ajá, sí, exactamente. Problemas profesionales y afuera personales, no, con ningún luchador. Siempre estuve bien con todos los luchadores. ¿A quién les recuerda como sus más fuertes rivales, justamente, pues en su paso? Precisamente, ese, este, Pierrot, fue con el que perdí la máscara, la masacre, todos esos encuentros que tienes de masacre, el Charro de Jalisco, América Salvaje, no sé si lo recordarán. Claro que sí, cómo no. América Salvaje. Escobedo. Carlos Plata, Cien Caras, tuve encuentros duros con grandes luchadores. ¿Alfonso Dantes? Ah, era mi pareja, nunca me tocó luchar. Nunca le tocó en contra. No, pero dicen que era, era bastante manchado el señor, pero, pero, luché con él de pareja y siempre, mi quis, eso, yo estaba joven, él ya era, ya era un veterano, pero bien, bien con el señor y un saludo a él. Pero dicen que, pero dicen que no era muy recomendable justamente como rival, ¿verdad? Ah, no, eso sí tenía, tenía mucho, de qué hablar del señor, muchos luchadores, pero conmigo no, nunca tuvo ningún problema. Y habiendo pasado por las empresas más importantes de entonces en México, ¿dónde se sintió más a gusto usted en su paso por el Toreo? Justamente con don Francisco Flores. En el Toreo fue, fue cuando llegué aquí y en realidad me sentí igual en la México y en el Toreo, porque venía seguro a lo que quería, ¿sí me entienden? Claro. No, no venía a ver si, ay, a ver si voy a, no, venía seguro que iba a hacer algo en la lucha libre. Y, y en todos lados trataba de dejar justamente las puertas abiertas, ¿verdad? Sí, así es. ¿Nunca, nunca hubo alguna propuesta ya, ya en el nacimiento justamente de AAA? No, no, bueno, en el, donde sí, no dejé tirada la plaza Vespa, en el, el pabellón azteca, yo andaba en la empresa y terminé, me fui y sí iba a venir y creo dejé la plaza tirada, porque no, no nos pusimos de acuerdo. Y ya con tripulidad, en Tijuana trabajé las últimas, después de unas cinco años que me retiré, por el quiz tercero le dio leucemia. Entonces tuve que hacer mi retiro y en esos días luché con Otagón, con todos esos, ahí en Tijuana. Ahí recibía a todos los luchadores en la empresa de AAA que estaba en Tijuana. Y, y hablando de esta nueva generación, bueno, nueva generación de entonces, ¿verdad? Hace rato mencionábamos justamente a Halloween. De, de, de esta nueva camada todavía con quién le tocó luchar. Con Halloween, con Damián, con todavía, ahorita me recuerdo más, más luchadores, pero, sí, con Pentagón Black, no, no era tan viejo, ni, tal vez era también con otros nombres, pero con Pentagón Black. Sí, claro, lo, lo, lo recordamos como yo en Mercado, justamente en la empresa mexicana de lucha libre. Exactamente. Nomás que él tiene sus ideas de la lucha libre, lo respeto, este, insulta a los dos, a los dos valores, ya, ya no es lo mismo que antes, como dice Dos Caras. Y, y es cierto, pero, ya ahorita si no subes una silla, ya no haces la lucha, ya una mesa. Antes era lucha libre, limpia, lo que quería era ver la gente. Lucha técnica, unos sillazos y eso. Ya sillazos era a lo extremo, ya cuando ibas a jugar una máscara, una cabillera, pero ya, eh, la nueva generación, y lamentablemente, no es, yo le digo a mis hijos, la nueva generación no nos superó, porque el santo dejó llenos, y cuando nosotros seguimos, cuando estaba Chicana, el Faraón, un servidor, 100 caras, el Rayo Junior, Ringo Mendoza, teníamos viernes a viernes, 18 mil personas, abarrotando la Arena México. Y he ido a unas funciones, perdón, pero, ni, ni 5 mil personas meten. Es una lástima. Y ya ni hablar de los aniversarios, porque bueno, se quedaba gente afuera. Exactamente, la máscara de 100 caras con el rayo, hasta los muros de los pasillos tumbaron. Así es. Por la capacidad que vendieron sobre el cupo. Pero eso era la, la afición, lo que, lo que llamaba la, la atención. Un pique duraba años. No, no duraba, no duraba, a la siguiente semana, con tal de meter gente, máscara contra máscara, un, un triangular, un, no, ya no es eso lo que llama la atención. Y es, mucha gente por eso se ha retirado. Porque bueno, al escuera que me di cuenta, jefe, ya fue lo mismo, ya, nomás nos vemos en la tele. Así es. Y lamentablemente, pero, a pesar de la posibilidad que tienen los muchachos, la nueva generación, no meten gente. Desafortunadamente. Exactamente. Antes en Tijuana, yo esperaba 100 caras, llenaba el auditorio con el supermuñeco, abarrotamos el lugar, porque ni los vendedores podían vender cerveza, sentados en las gradas, el, el túnel del, del auditorio, saturado. Eso era la lucha libre que iba la gente. Un rayo de Jalisco, señor, metía a la gente solo. Claro, le llevamos un, un contrario, pero esa era la, la, la afición, que iba a haber. Y ahorita llevan a las parcas, a los místicos, ni medio de auditorio. Así es. Desafortunadamente, ¿verdad? Desafortunadamente. Pero, ese es, ese es el camino que lleva la lucha libre ahorita, últimamente. Tristemente. ¿Verdad? Tristemente, pero. Y, y bueno, Tijuana prácticamente, yo me quiero imaginar que lo considera usted como su segundo, su segunda tierra, ¿verdad? Así es. Ahí, ahí viví más de 20 años, y ahorita estoy radicando también en, en Tijuana, más bien. Ya los Ángeles, nomás lo visito y pasen las luchas. Porque justamente la gente, normalmente cuando se habla de X, normalmente lo, lo, lo refieren como el tijuanense X, ¿no? Sí. Pero efectivamente usted es de Zacatecas. Es Zacatecas. ¿Verdad? Es Jerez, Zacatecas. Pero, como yo digo, a los cinco años me llevaron a Tijuana, y ahí a los doce radiqué en Los Ángeles. Fui a la secundaria, a la, a la secundaria, y ahí conocí al que me invitó a la lucha libre, y que, que tenía un maestro, se llamaba Ray, el indio Mejía, era de Guadalajara. Y gracias a Dios, nos enseñó bien, nos enseñó. O sea, que está antes de este encuentro, usted nunca había tenido un contacto con la lucha libre. No, absoluto. Ni como aficionado. Bueno, pues, tenía, porque, el gran lotario era mi papá, el, este, Valero, el de Alcón, y era mi padrino. Héctor. Ajá, exactamente. Y este, y, pero él, mi jefe, no quería que fuera luchador. Y yo ese camarada que me, yo, yo fui a hacer mis, mis entrenamientos solo, ya nomás, él me dio el toque. Mi maestro de, de, de Tomli, de, de Tomás de Réfere, y todo eso, de, Greco Romana, Olímpica, fue el indio, Ray Mejía. Pero el gran lotario fue, el toque de, así, párate así, haz esto. Y, y en la pregunta clásica, si usted volviera a nacer, ¿volvería a ser luchador? O ya no. Sí, definitivamente, no, no cambiaría, y no cambio, lo que hice, en la lucha libre, lo que estoy haciendo todavía, porque estoy haciendo lo que me gusta. Y no, no estoy en un trabajo matado, porque hago la lucha, hago promoción, promoo a, a mis hijos, si hay tiempo, venimos para acá. Y, aquí estamos. Y hace un ratito, justamente, mencionaba usted al supermuñeco. Desafortunadamente, bueno, tiene pocos días que, el supermuñeco, bueno, pues, se nos fue, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Algún recuerdo que tenga usted, justamente, con el supermuñeco? Pues, recuerdo que, cuando llegó a Tijuana, abarrotó el lugar, y, más de lo, porque, normalmente, se estaba lleno, pero él abarrotó, gente parada, afuera, este, recuerdo que andaba luchando, y llorando como un niño. Digo, ¿por qué lloras? Este supermáquina, me andaba tanto, y lloraba, y los niños lloraban, ya te lo oían, que lloraba, y lloraban los niños. era un, fue un, ¿cómo se dice? Algo fuera de lo normal, en la lucha libre del Señor, era mi amigo, digo el Señor, porque, inclusive, es más, es más joven que yo. Sí. Pero, éramos, era muy, cada vez que nos mirábamos, él teníamos una amistad muy grande, y el Señor fue, algo, algo extraordinario. Y era, y era impresionante, ¿no? Como, tan solo con el movimiento de la cabeza, como prendía a la gente, ¿no? Exactamente, y, era, tenía su, su don, como dicen, aunque dicen, ah, no sabía luchar, pero tenía un don. Tenía su ponch. También hay luchadores que no saben luchar, y andan luchando. Así es. Siempre ha habido así, luchadores que, yo puedo decir, este está amargado, porque yo, para subir a un ring, duré cinco años, y ahorita en seis meses, nomás porque lo ven que es una de las cuerdas, ya, ya, ya puede luchar, y lamentablemente son las empresas, pequeñas, que hacen eventos en lugares así, pequeños, que les dan la oportunidad, y de ahí, y mira, no es por nada, Halloween también, él mismo me decía, jefe, yo lo admiraba, yo, gracias a usted, me hice luchador, la superparca, la parca, el que se falleció, también, cuando iba a luchar a Hermosillo, dice, jefe, yo lo miraba luchar, yo me inspiré en usted, y digo, exactamente, y hacías mis cosas, que yo hacía, le decía yo, y este, y míralos, andan, andan luchando, pero me refiero a Halloween, claro, jóvenes, y ahorita están todos lastimados, yo tengo más de, ya 40 años, en la lucha, tengo lesiones, claro, pero no, no, que no puedo caminar, gracias a Dios, mis rodillas están bien, nunca me operaron mis rodillas, pero eso viene, los que se quedan lastimados, que no enseñaron bien a maromear, a hacer el tumbly, eso es lo que, se lastiman por eso, los nuevos luchadores. ¿Cómo, cómo se ha cuidado usted, justamente, para no estar en las condiciones, en las que desafortunadamente, la mayoría de luchadores, de su tiempo, están, digo, porque usted lo vemos, y lo vemos bien, lo vemos, caminando, hasta, le flaquee bastante, así es, es lo que le comentábamos, hace un ratito, precisamente, por la, si estás obeso, y viejo, y ya, ya con edad, vas a, vas a tener problemas. O sea, que siempre ha tratado de, de buscar la manera de cuidarse, ¿no? Como se dice, hay, hay momentos, que en la lucha libre, inclusive, estaba mirando, fotos, de, de mis amigos, en el Facebook, y dije, ay, esta foto, no me la sacaron, no te verán, era cuando, nada, que no había una costilla, es cuando subes de peso, o, te retiras del gimnasio, pero, aquí volvemos otra vez, hay, hay altas y bajas. Claro. Gracias a Dios, ahorita me siento perfectamente, y muchas veces, oye, estás más flaco, sí, estoy, me veo más flaco, pero, peso lo mismo, casi, bajé cinco kilos, o, pero sí, se me, se me nota luego, en el Facebook. Claro. Que bajé bastante. Bueno, pues un, un gustazo siempre, eh, poder encontrarse con el Kiss, cuando tenemos la fortuna de, de, de poderlo ver, cuando se da sus vueltas aquí a la Ciudad de México, porque nosotros ir a Tijuana, ya está más complicado. Eso sí, ¿no? Es un gustazo volver a verlo, y bueno, decía usted, hasta el 4 de marzo anda por aquí, donde puede ser posible que si le adquieran un producto, pudiera ser, pudiera haber la posibilidad de que usted mismo lo pudiera entregar. Sí, yo mismo se las entrego, inclusive, el que le hable al señor de, del arte del Coase, se las doy más baratas, para que vean. Ah, pues ya, ahí está un plus, fíjese, ya, ya de algo nos valió echarles flores para beneficios de ustedes, ¿verdad? Y le damos un buen precio por medio de él, y él, hagan de cuenta que es el, el que vende mis marcas en el DF. Ah, perfecto, pues nosotros somos el conducto entonces, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues algo, algo más que usted quiera agregar, ¿qué es? Gracias, y por el apoyo en el Facebook, y a, y a mis hijos, y pronto estaremos aquí en junio, estaremos aquí dando una gira de, una o dos semanas. Perfecto, bueno, pues si es posible, pues por ahí nos veremos, ahí por el medio, por medio año más o menos. Ok, exactamente. Sí, gracias. Un gusto, Kiss, gracias.